Pasamos ahora a la marca Delhi, una marca indonesia, con el modelo S379. Estos neumáticos son bastante utilizados en competición internacional y se ofrecen en tres anchuras, en 3 pulgadas, 3 pulgadas y media y 4 pulgadas, con lo cual es un amónico bastante interesante. El diseño del dibujo es el estándar, el conocido como ST11, que es el clásico dibujo de rueda de carretilla con unos surcos longitudinales y simplemente varía la anchura y la construcción del neumático. Nosotros probamos la de 3 pulgadas de anchura, que efectivamente tiene una anchura intermedia entre las 2,25 pulgadas y las 4 pulgadas y por eso tiene un poquito lo mejor de los dos mundos. Este neumático tiene varios aspectos interesantes, por ejemplo la anchura de la huella de contacto es muy similar un poco al estándar clásico que pueden ser las mitas B5, que son las más utilizadas en competición, la anchura de la huella de contacto es muy muy similar a pesar de tener una anchura menor por aquello de la estructura de los canales y de la curvatura del neumático, con lo cual en realidad aunque estás disminuyendo la anchura del neumático, la anchura de la huella es prácticamente la misma. Sin embargo tienes una reducción de unos 520 gramos en el peso total del neumático. Tienen una característica común en todas las ruedas de heli, que es que se desgastan bastante rápido, se degradan. Nosotros tenemos la ventaja de que en realidad tampoco hacemos tantos kilómetros al cabo del año, con lo cual no llega a ser un problema muy acuciante. Pero sí otros neumáticos como las mitas te pueden durar desde luego muchas temporadas y los conservas en buenas condiciones y las de heli es probable que las agotes antes de que se te vuelva vieja la goma. Tienes que tenerlo en cuenta por si acaso tienes que tener varios juegos. La construcción de estos canales es bastante estándar, con lo cual nos permite la utilización en carreras de lluvia. Puede ser una buena opción. También es verdad que como se gastan bastante rápido, en ese caso sería interesante, si se puede, tener dos juegos de ruedas. Unos muy nuevos simplemente para lluvia y otros que se vayan gastando para seco. Hay una característica un poco conocida que es que los neumáticos disminuyen al mínimo su resistencia a la rodadura cuando las lonas trabajan en el ángulo más adecuado. Un neumático diagonal generalmente necesita un ancho de garganta de llanta aproximadamente de un 75% de la anchura del neumático. Es decir, para una garganta de 75 milímetros, la anchura de neumático ideal sería un neumático de 100 milímetros de ancho, es decir, un 16 pulgadas de diámetro, un 4 pulgadas de anchura. Estos neumáticos más estrechos, de 2 pulgadas 25, de 3 pulgadas, 3 pulgadas y media, en teoría, para desarrollar la menor resistencia a la rodadura posible, necesitarían llantas con gargantas más estrechas, de unos 50-60 milímetros de anchura. Las llantas estándar en competición todas son entre 70 y 80 milímetros. Sería interesante que alguien desarrollase una llanta más estrecha para disminuir la resistencia a la rodadura de estos neumáticos más estrechos. Si conseguimos los neumáticos en varias anchuras, podemos plantearnos utilizar anchuras distintas en función del eje que soporte más peso. El hecho de utilizar cuatro ruedas idénticas en un coche de inercia es adecuado si las cuatro ruedas soportan el mismo peso. Si un eje soporta el 60% del peso total y el otro el 40%, lo razonable para obtener en principio el máximo agarre lateral y la mínima resistencia a la rodadura, sería emplear unos neumáticos con una huella de contacto en proporción, 60% detrás, 40% delante. Es decir, un neumático un poquito más ancho detrás que delante, en el caso de que tengamos ese reparto de peso. Estas diferencias de anchuras pequeñas, entre 3 pulgadas, 3 pulgadas y media y 4 pulgadas, nos permiten jugar con estas diferencias. Y a lo mejor poner un neumático de 3 delante y 3 y medio detrás, o 3 y medio delante, 4 detrás, abre un mundo de posibilidades bastante interesante para equilibrar el comportamiento de nuestro coche de inercia. Llegamos ahora a uno de los chascos de la comparativa, que son los Veloce 8502. Se trata de unos neumáticos en principio de uso agrícola, nos probamos un poco por la curiosidad de ver un poco el posible comportamiento que tuvieran en agua. Se trata de una goma muy blanda, extremadamente blanda, con unos canales extra anchos, está pesado para rueda delantera de un tractor pequeñito. Y el comportamiento es... horrendo. Los neumáticos diagonales tienen, por naturaleza, un perfil redondeado, porque las lonas adoptan esta forma cuando van de un talón hasta el otro. En este caso tenemos un neumático con un perfil muy cuadrado, y eso lo logra a base de añadir goma en los flancos laterales, para construir esta forma cuadrada. Con lo cual, te puedes imaginar que el peso total se dispara, unos pesos altísimos con unos momentos de inercia muy altos. El agarre de la goma es muy malo, ya sabemos por capítulos anteriores que la histéresis y la dureza no siempre están de la mano, y este es un ejemplo de una goma blanda que además agarra muy poco. Y luego, una característica adicional es que estas ruedas con un perfil muy cuadrado hacen que el control de la caída del neumático cobre más importancia. En un neumático con huellas de contacto más estrechas, con un perfil más redondo, perdonan más las variaciones en el ángulo de caída, pero en estos neumáticos tan anchos, una pequeña variación en el ángulo de caída hace que varíe mucho la anchura de la huella de contacto. Y llegamos al primero de los neumáticos de scooter, diseñados para moto. En este caso es un Michelin S83. Es un neumático pensado para las scooter clásicas, como las Vespa o las Lambreta, que todavía utilizan llanta de 8 pulgadas. Es un dibujo muy polivalente, muy pensado para la lluvia. Los usuarios de las Vespas siempre alaban el comportamiento de estos neumáticos en lluvia. Tiene un surco bastante profundo y un peso, unos 1.450 gramos, es relativamente contenido para la profundidad de goma que siempre tienen los neumáticos de motocicleta. Podría ser una opción interesante de cara a construir un juego de ruedas específico para lluvia, aunque también lo hemos visto ganar pruebas de la Copa de Europa en una configuración un poco distinta, que es extremadamente gastado, de tal manera que desaparezca el dibujo y la banda de rodura se vuelva lisa. La calidad de la goma es bastante buena y puede ser una opción a tener en cuenta. En la web puedes encontrar todos los datos concretos de todos los neumáticos, de sus durezas, pesos, formas de conseguirlo, pinchando en el nombre del neumático, puedes encontrar un enlace. No tenemos ninguna relación comercial con ellos, simplemente es facilitar un poco el trabajo con los enlaces que nos han parecido más interesantes. Y el segundo neumático de scooter más empleado en competiciones de coches de inercia es el Heidenau K75. Este es un neumático diseñado para scooters un poco preocupados por las prestaciones. El compuesto de goma generalmente tiene bastante buen comportamiento en curva, tiene un dibujo bastante reducido y un perfil muy redondeado. En general todos los neumáticos de scooter el problema que tienen es que tienen una profundidad de goma muy alta. Entonces esto aumenta el momento de inercia, aumenta la resistencia a la rodadura, porque está sobreconstruido para la utilización que nosotros vamos a darle. Este neumático se está utilizando con éxito, por ejemplo en España en la categoría GX. Los pilotos que lo emplean generalmente destacan que tienen buen agarre lateral, aunque a veces está un poquito perjudicado por ese exceso de peso. Podría ser interesante rebajar un poco la profundidad de la cantidad de goma que tiene. Se han hecho experimentos con este mismo neumático, que lo hay disponible en 10 pulgadas, manteniendo el diámetro externo dentro de estos 450 milímetros que nos marca el reglamento. Un neumático de 10 pulgadas con una llanta específica de 10 pulgadas desarrollada específicamente para deportes de inercia. Se ha probado y los resultados no han sido buenos. En Italia se probó y se ha dejado de utilizar porque hay más factores en juego, no solamente la famosa altura de los flancos de los neumáticos. Así que en principio la tendencia actual sigue siendo ceñirse a las llantas de 8 pulgadas. Y llegamos a otro de los pisapapeles de la comparativa. El Trelleborg T522. También prometía dibujo liso, podía ser interesante. Y nada, no tiene ningún interés para el mundo de los deportes de inercia. El peso es altísimo, el agarre es muy reducido, la resistencia a la rodura es elevadísima. Yo los compré, me equivoqué y los tengo ahí atados a un guardarraíl para proteger en alguna carrera. Y llegamos a los neumáticos estrella de la comparativa. Los Mitas B5 o Super B5 son los neumáticos claramente más utilizados en competición desde hace muchos años. Son unos neumáticos de 16 pulgadas de diámetro y 4 pulgadas de anchura. La versión comercializada es un 6 PR, es un 6 lonas. Es un neumático bastante reforzado, a pesar de lo cual tienen un peso dentro de lo razonable. Tienen un buen equilibrio. Tienen baja resistencia a la rodadura, tienen una alta capacidad de agarre, funcionan muy bien en lluvia. Y encima tienen una alta duración de la goma. Generalmente duran bastantes temporadas. Si solo vas a tener un juego de ruedas, desde luego es una opción con la cual no te vas a equivocar. Y tiene un buen comportamiento en todo tipo de circuitos. Además, su generoso balón te permite utilizarlos con una presión un poquito más baja cuando te interesa, por a lo mejor recorridos más accidentados. O con una presión más elevada, hasta los 5 bares que nos permite el reglamento, en circuitos más lisos. El neumático funciona muy bien en lluvia. De hecho, es un poco el estándar en lluvia, tanto por la anchura de canales, la calidad de la goma, como su comportamiento noble. Los flancos más altos de los neumáticos grandes generalmente te perdonan un poquito más en estas condiciones de lluvia. Sin embargo, si puedes optar a tener dos juegos de ruedas, o al menos un juego de llantas con dos juegos de neumáticos, puedes tratar de empezar a buscar combinaciones, una más adecuada para seco y otra más adecuada para lluvia, para tratar un poquito de mejorar el rendimiento de este, que es un poco el estándar en el mercado de la competición. Como curiosidad, el equipo oficial Secora, muchas veces campeones de Europa, utilizan una versión de este neumático, pero diseñada específicamente para competición y que no está a la venta. Cuando lo ves de cerca, da la impresión como si fuera un poquito más fino. No sabemos si puede tener, a lo mejor, una construcción más ligera. Se le notan los laterales que tiene una especie de ajedrezado, unos cuadraditos en relieve la goma y queda un poquito el misterio de qué tendrá esta versión específica de competición de Secora.